En los inicios de los temerarios, Adolfo Ángel tocó varias puertas de distintos sellos discográficos, en muchos de ellos nunca lo recibían o lo dejaban esperando varias horas. Asimismo, Adolfo Ángel viajaba a distintas partes de la República Mexicana como a Monterrey y a la Ciudad de México para entregar algunos de sus demos a distintos sellos discográficos de la música chicana que ellos tocaban en los inicios de los años 80s. La primera oportunidad que recibió el Temerario Mayor de grabar un LP fue en la CBS. Ahí le dieron la oportunidad de grabar su primer LP, Los 15 Grandes Éxitos de los Temerarios, que en realidad no tenía ningún éxito musical. Después de varios meses, la CBS nunca promocionó los 15 grandes éxitos de los Temerarios. Fue entonces que le entregó al Temerario Mayor todas las piezas. Gustavo, Fernando y Adolfo Ángel anduvieron en las calles vendiendo las piezas sin lograr vender una sola. La CBS ya no quiso grabar nada de los Temerarios, ni le contestaban las llamadas, ni recibían al Temerario Mayor. Fue hasta 1988 y 1989 que ya con varios éxitos en la radio y varios millones de discos vendidos, fue que la CBS volvió a buscar al Temerario Mayor. Y fue para hacerle un ofrecimiento para que bajo ese sello discográfico grabaran varios discos por un monto muy atractivo, pero Adolfo y Gustavo Ángel decidieron no volver nunca más a la CBS por el trato que ellos recibieron por parte de ese sello discográfico Hoy Sony Music. Tras el éxito del grupo de los Temerarios en 1988 y 89, la CBS relanzó la edición los 15 grandes éxitos de los Temerarios y obtuvo muy buenas ventas, más de medio millón de discos vendidos. En los 80s la CBS lanzó en varias ocasiones el LP de los grandes éxitos de los Temerarios y en los 90s lanzó los formatos de casete y disco compacto de los grandes éxitos de los Temerarios, obteniendo muy buenas ventas y ganancias millonarias. Y en estas producciones podíamos escuchar temas chicanos, cumbias, baladas, corridos y hasta románticas. Recordemos también que en los años 80s Adolfo Ángel tocó varias puertas de distintos empresarios para que lo ayudaran a promocionar su música en distintos escenarios de la República Mexicana, pero muchos de estos empresarios nunca lo recibían. Insistió tanto el Temerario Mayor que bajo el sello discográfico de Disco Sabinas conoció a muchos representantes. Estos lo ayudaron a dar a conocer su música en distintas partes de la República Mexicana, también en la radio, en periódicos y en distintas revistas de espectáculos. Pero esto sería bajo un costo muy alto. Disco Sabinas se quedaría con todos los derechos del nombre de los Temerarios. Y después de varios meses de negociación, en 1993, Adolfo Ángel por fin arregló los problemas con su disquera y llegaron a un acuerdo. La compañía DISA le regresó el nombre al grupo de los Temerarios. Uno de esos acuerdos fue que los Temerarios grabarían un último LP bajo el sello discográfico de Disco Sabinas. Este contaría con 10 temas románticos que incluirían un tema dedicado a Verónica Castro. Y esta producción solamente sería promocionada y distribuida en la República Mexicana. Y otro de los acuerdos a los que llegó el Temerario Mayor con Disco Sabinas era de que este sello discográfico se quedaría con los derechos de varios temas de los Temerarios, incluyendo tu infame engaño. En la actualidad, este sello discográfico sigue explotando todos estos temas, relanzándolos en versiones con mariachi y poemas. El Temerario entregó todos los derechos de estos temas al sello discográfico Disco Sabinas a cambio de devolverle los derechos del nombre de los Temerarios. Suscríbete, compra y adquiere una de nuestras Membresías para que accedas a muchísimo más información y contenido de los Temerarios.